Godflesh es una banda de avant-garde metal, metal industrial y post metal proveniente de Birmingham, Inglaterra, formada en 1988 por Justin Broderick, guitarra, vocalista y programación La banda que eventualmente se convertiría en Godflesh, Fall of Be Coase, se formó en 1982 cuando J.C. Green y Paul Neville, dos jóvenes músicos que vivían en viviendas de protección oficial baratas en el este de Birmingham, comenzaron a experimentar musicalmente junto a una caja de ritmos. Fall of Be Coase, llamado así por una canción de Killing Show y un capítulo de un libro de Aleister Crowley, encontró un baterista en vivo cuando Justin Broderick, que vivía en la misma vivienda social que Green y Neville, se unió al grupo en 1984 después de organizar un concierto en The Mermaid en Birmingham. En ese espectáculo, Fall of Be Coase, final, el primer acto musical de Broderick y una encarnación temprana de Neypalm Dev se presentaron ante una multitud de 25 personas. En los meses posteriores a ese concierto, Broderick se unió a Neypalm Dev como guitarrista y Fall of Be Coase como baterista y alteró el sonido de este último al presentar álbumes de Swans, Sonic Youth y Discharge a Green y Neville. Con solo 15 años en ese momento, Broderick dijo que usurpó su banda. Fall of Be Coase grabó una demo titulada Extirpate en 1986, que contenía varias pistas que se convertirían en canciones de Godflesh. Debido a que estas grabaciones no estuvieron ampliamente disponibles hasta 1999, Xclaim las reconoció retrospectivamente como, inquietantemente, adelantadas a su tiempo. Más tarde, en 1986, Broderick fue invitado a tocar la batería para Heat of David, lo que llevó a su salida de Neypalm Dev y poco después de Fall of Be Coase en 1987. Luego, en marzo de 1988, dejó Heat of David por ser, según Broderick, un baterista demasiado ruidoso, y se puso en contacto con Green en abril para reformar Fall of Be Coase como dúo. En esa reforma, Broderick se hizo cargo de la guitarra y la banda volvió a emplear una caja de ritmos para la percusión. Fue entonces cuando el grupo pasó a llamarse Godflesh. Broderick explicó el nuevo nombre diciendo, una vez escuché a alguien decir que la música es la voz de Dios. La palabra Dios evoca algo inmenso e inconcebible. La parte carnal es lo que te afecta a nivel físico. Nuestra música es ruidoso y destructivo. Inspirado por el sombrío paisaje urbano de Birmingham y la música extrema que Broderick le presentó a Green, Godflesh adquirió un tono claramente más pesado que el Fall of Be Coase, principalmente influenciado por The Cure. En 1988, la banda estableció una presencia en la música underground al lanzar su EP homónimo a través del sello Surfish. Ese EP, considerado la fuente del metal industrial junto con el álbum de estudio The Ministry de 1988, The Land of Rape Panjone, combinó ritmos industriales programados, voces distorsionadas, guitarra baja y riffs de bajo para crear el sonido que daría a conocer a Godflesh. Poco después del lanzamiento de Godflesh, la banda grabó otro EP titulado Tiny Tears que comprende 4 canciones cortas y ásperas. Sin embargo, antes de que Surfish pudiera lanzar este EP, Eric Records adquirió Godflesh, y el fundador del sello, Digby Pearson, convenció a Broderick y Green de dejar de lado Tiny Tears y usar las canciones como bonus tracks en su primer álbum de larga duración. La banda estuvo de acuerdo, y en 1989 lanzaron Street Cleaner, que recibió elogios de la crítica y el reconocimiento como un álbum histórico en la música heavy metal. Street Cleaner vio la reintroducción de Neville en la banda, esta vez como segundo guitarrista, y marcó el primer lanzamiento de la banda de muchos en Eric Records. El álbum definió aún más el sonido de Godflesh, destacándose de otros lanzamientos de metal con una producción inusual que enfatizaba los ritmos mecánicos y el bajo de percusión sobre la guitarra. Street Cleaner se considera particularmente pesado y sombrío. De febrero a marzo de 1991, Godflesh estuvo nuevamente en el estudio, grabando el EP Slave Estate, en el que la banda experimentó con la danza y más elementos electrónicos. Elлюдo de la banda Más tarde ese año, en abril, Godflesh se embarcó en su primera gira por América Latina. del Norte, una etapa de la gira Grindcrasher de Eric Records, con sus compañeros de sello Nocturnus y Napalm Dev. Según Mike Browning de Nocturnus, a la mayoría de los espectáculos de la gira de 45 días asistieron entre 200 y 300 personas. Godflesh se perdió el primer concierto debido a problemas con el permiso, pero llegaron a la segunda fecha en la mure en Brooklyn. El lugar estaba lleno, y cuando Godflesh subió al escenario, su caja de ritmo falló y la banda no pudo continuar. Cuando finalmente se encontró una máquina de reemplazo, Broderick y Green programaron rápidamente cuatro canciones para estar listas para el tercer show de la gira en el Channel de Boston. A pesar de estas dificultades iniciales, el resto de la gira fue bien y Godflesh obtuvo una recepción sorprendentemente positiva. Slave Estate fue lanzado en julio después de que Grindcrasher había concluido. En agosto y octubre de 1991, tanto Broderick como Green participaron como invitados en Very Secrets, 1992, un EP de Pain Killer. Con los éxitos de Street Cleaner, Slave Estate, un concierto de apertura de Nirvana y la gira Grindcrashare, Godflesh comenzó su segundo álbum, esta vez sin Neville, quien optó por centrarse en su otro proyecto, Cable Regime, que presentaba a Broderick como productor recurrente. Para llenar el vacío, se contrató a Robert Hampson de Loop, para tocar en la mitad de las pistas del nuevo álbum. Así como en Cold World, 1991, un EP grabado en las mismas sesiones. El segundo álbum, Pure, fue lanzado en 1992 a través de Eric Records y desde entonces ha sido reconocido como un lanzamiento influyente en el género post-metal. Musicalmente, Pure era incluso más mecánico que Street Cleaner, enfatizando aún más la caja de ritmos y presentando una producción que aumentaba la percusión con una atmósfera cruda y sombría. Aunque los experimentos más abiertos de Godflesh con el hip-hop y los breakbeats ocurrieron más adelante en su carrera, Pure presentó elementos de ambos enterrados bajo el llanto de la guitarra, voces gritadas y percusión agresivamente repetitiva. El álbum continuó su experimentación con estructuras de canciones atípicas en su conclusión. Pure 2, una pieza ambiental de drones de 20 minutos con un ritmo sumergido que, como dijo Ned Rackhead de All Music, golpea como un cañón lejano. A pesar de la insatisfacción de Broderick con que la mezcla en Pure no era lo suficientemente pesada, muchos críticos consideraron el álbum como implacable. En una crítica positiva, Mike Gitter de Spin escribió que, Hiroshima probablemente fue más divertido que Pure. En apoyo del álbum, Godflesh planeó abrir para Ministry en otra gira por América del Norte, pero en cambio terminó abriendo para la banda electroindustrial Skinny Papi en su gira las Ta-Aids, 1992. Debido nuevamente a problemas para ingresar a los Estados Unidos, Godflesh se vio obligado a cancelar varias de estas fechas, luego regresaron a esos mercados como cabezas de cartel para hacer que aparecieran los espectáculos perdidos. Broderick dijo retrospectivamente que esta era de la banda se erige como la representación más honesta de lo que Godflesh se propuso lograr. Después de un año de actividad mínima en 1993, varios sellos discográficos se acercaron a Godflesh. Según Broderick, Danny Goldberg de Atlantic Records los invitó a Londres y expresó su deseo de adquirir la banda. Acerca de este periodo, Broderick dijo, realmente pensaron que Godflesh podría ser el próximo Nine Inch Nails y que estaríamos llenando estadios. El alboroto en ese momento era ridículo. Superó las ventas, obviamente. Todo era exageración. En última instancia, la banda terminó con el sello discográfico Columbia para el lanzamiento del EP Mercy Less en 1994, cuya canción principal era originalmente una canción de Fall Of Be Cause. Otro EP, Messiah, se grabó durante estas sesiones, pero no se lanzó a gran escala hasta 2003 a través de Relapse Records. Más tarde, en 1994, la banda lanzó su tercer álbum, Selfless, que representó un cambio en el grupo hacia un enfoque de producción más sofisticado y un mayor enfoque en los riffs tradicionales de heavy metal. A pesar de ser el disco más vendido de la banda con aproximadamente 180 mil copias vendidas, Selfless fue considerado una decepción comercial. Esto, junto con la prohibición del primer vídeo musical importante de Godflesh, llevó al final de su colaboración con Columbia. Sintiéndose abandonado después de haber sido abandonado abruptamente por Columbia, Godflesh estuvo brevemente sin dirección en 1995. En 1996, la banda regresó a Eric Records y creó su cuarto álbum de estudio, Sons of Love and Hate, que fue la primera música de Godflesh hecha con un baterista humano desde los primeros días de Fall Of Be Cause. Brian Mantia de Praxis proporcionó el agresivo, percusión no mecánica. En retrospectiva, Broderick creía que Sons of Love and Hate marcó el punto en el que Godflesh perdió de vista su objetivo original y comenzó a hacer música consciente de sí misma. Cuando llegó el momento de la gira del álbum de 1996, Mantia decidió unirse a Primus y Godflesh reclutó a Ted Parsons de Prone and Swans para actuar en la gira en su lugar. Junto con el lanzamiento del remix de seguimiento del álbum, Love and Hate in Duke, 1997, Sons of Love and Hate se alejó de las raíces industriales de Godflesh para experimentar con el formato convencional de verso estribillo, hip-hop, Duke y Drum and Bass. El álbum de remezclas fue apoyado por un concierto único el 4 de octubre de 1997 en The Garage, Londres, donde Broderick operaba una mesa de mezclas, Steve Hoff tocaba la guitarra, Green tocaba al bajo y The Armoury Dalton brindaba apoyo en un sintetizador MOU. Esta experimentación continuó y aumentó con el siguiente álbum de Godflesh, Usandem, 1999. Si bien la batería en vivo se abandonó nuevamente en favor de las máquinas de percusión, Usandem vio al grupo ir más lejos que nunca con la electrónica y el sonido orientado a la batería y el bajo. Broderick se apresuró a admitir que odiaba el álbum y que era una crisis de identidad. Retrospectivamente, sin embargo, revisó sus pensamientos y dijo que su odio era exagerado a pesar de que todavía tenía problemas con el álbum. Poco después de lanzar Usandem en 1999, Godflesh comenzó a trabajar en un álbum de remezclas propuesto, Usandem in Duque. Si bien este álbum nunca se lanzó, dos pistas aparecieron en la compilación de 2001 y No Languishis. También en 1999, Life is Easy, un álbum que compila las grabaciones de Godflesh como Fall of Because, fue lanzado en el sello Alice Weeper y distribuido a través del sello Invisible Records de Martin Atkins. Tras el lanzamiento de la compilación de álbumes dobles y No Languishis, Godflesh lanzó su sexto álbum de estudio, Hymns, 2001, a través de varios sellos discográficos diferentes. El álbum volvió a ver a Godflesh con un baterista humano, Parsons volvió a proporcionar la percusión en vivo, según Broderick, la inspiración para que Godflesh continuara. Hymns marcó un cambio dramático que se alejó de la experimentación reciente de Godflesh, moviéndose en cambio hacia el reino del heavy metal directo, con solo unas pocas pistas que revelaban hip, sharp o influencia electrónica. Broderick quería que Hymns fuera más un álbum de rock que cualquier otro Godflesh. Liberaciones. El álbum se grabó en un estudio profesional y se contrató a un productor externo a la banda para supervisar el proceso, dos primicias para Godflesh que Parsons creía que eran errores. A pesar de recibir críticas positivas, el producto final de Hymns fue finalmente insatisfactorio para Broderick, tanto que lo restauró a un estado parecido a sus demostraciones en la reedición de 2013. Con la banda desanimada por la problemática producción de Hymns y temiendo una próxima gira, el futuro directo de Godflesh no estaba claro. En octubre de 2001, el mismo mes en que se lanzó el programa de Hymns y temiendo una Hymns, Broderick recibió una llamada de Green solo dos semanas antes de que Godflesh comenzara una gira con Strapping Young Lad y Fear Factory. Por teléfono, Green expresó su frustración por tener que abrir para bandas jóvenes a pesar de estar en el negocio desde 1982, además de verse obligado a realizar una gira para un álbum que fue manipulado desde el exterior. Green, entre lágrimas, dejó Godflesh para regresar a la universidad y concentrarse en la relación con su pareja. Para hacer frente a la partida de su amigo, Broderick dedicó todo su esfuerzo a mantener la banda. Rápidamente se anunció que Green sería reemplazado por el ex bajista de Killing Show y Prone, Paul Raven. Aunque a esta configuración de Godflesh se le ocurrieron algunas ideas para otro álbum de estudio, a saber, el uso de un ritmo de Shut Up Down de Public Enemy, Broderick siempre fue consciente de que un nuevo álbum nunca sucedería. No mucho después de que esta encarnación de corta duración de Godflesh realizara un puñado de espectáculos que Broderick dijo más tarde que, se sentía completamente mal, experimentó una crisis nerviosa el día antes de partir para otra gira por América del Norte, esta vez con High on Fire e Isis. Recordó el colapso como un momento real de Brian Wilson y dijo, me sentí paralizado por el estrés que se había estado acumulando durante varios meses y literalmente no podía levantarme de la cama. Estaba entumecido y no podía, no me movía. Así que cuando el auto vino a buscarme para llevarme al aeropuerto, corrí y me escondí en la casa de otro amigo en Birmingham. Todos los espectáculos fueron cancelados, y Godflesh se disolvió oficialmente el 10 de abril de 2002. La gira cancelada causó una serie de problemas a Broderick, su relación de 13 años con su novia se disolvió y un conductor de autobús que había sido contratado para la gira amenazó su vida. Presa del pánico, Broderick volvió a hipotecar su casa y acumuló aproximadamente 35 mil dólares estadounidenses para pagar al conductor y a todos los demás afectados por la cancelación. Broderick, en un punto bajo de su vida, se quedó con poco que hacer más que trabajar en música nueva y diferente. Sobre el periodo, dijo, mi único consuelo, mi único escape en ese momento fue grabar el primer álbum de Yesu. Yesu, la pista final de Hymns y, hasta 2014, la última canción original de Godflesh, terminó con un pasaje oculto de inusual paz y melodismo. El siguiente proyecto de Broderick, que lleva el mismo título de Yesu, adoptó ese sonido yugues y el primer EP de la nueva banda, Harry Ick, se lanzó en 2004. En el material promocional de Harry Ick, un mensaje de Broderick decía, Godflesh is dead, long life Jesus. Después de la disolución de Godflesh, Broderick y Green rara vez hablaban. Aunque no hubo peleas entre los dos miembros, Broderick asumió que el proyecto estaba permanentemente muerto, creyendo que el interés de Green en él había desaparecido. Independientemente, Broderick decidió en 2009 acercarse a Green con una oferta de reforma, algo que los promotores habían estado presionando durante años. Green respondió a la llamada de Broderick a las pocas horas y dijo que le encantaría hacerlo. Ambos miembros acordaron rápidamente que lo más importante para la integridad de la reunión era que regresaran a una caja de ritmos para la percusión. En noviembre de 2009, la reunión se hizo pública cuando Godflesh anunció que actuarían en la edición de 2010 del Hellfest Summer Open Air en Cleason, Francia. Cuando se le preguntó en una entrevista de febrero de 2010 sobre el futuro de Godflesh, Broderick respondió, Godflesh no se comprometerá con nada más que Hellfest actualmente. No estoy seguro de a dónde iremos desde allí, si es que vamos a algún lado. También reveló que la probabilidad de material nuevo era bastante mínima, pero que la posibilidad aún existía en Monke más tarde. En 2014, insistió en que, en última instancia, todo el asunto de la reforma se trataba fundamentalmente de querer hacer música nueva. El 18 de junio de 2010, Godflesh actuó por primera vez desde 2001 en el fest. El espectáculo estuvo plagado de dificultades técnicas y terminó como un set de 40 minutos en lugar de los 60 minutos previstos. A pesar de la frustración de la presentación de regreso, Godflesh continuó tocando en festivales a lo largo de 2010 y 2011, incluida la edición de 2011 del festival Rauburnen Tilburg, Países Bajos, donde presentaron su primer álbum, Street Cleaner, en su totalidad. Esta actuación se lanzó más tarde como el primer álbum en vivo del grupo en 2013. En diciembre de 2010, Brodrick reveló a la revista Decibel que Godflesh estaba reuniendo gradualmente nuevas ideas para un álbum de estudio. Explicó, es algo que estamos discutiendo todo el tiempo, y tengo fragmentos de material, pero es algo que realmente nos gustaría desarrollar. Sería bastante fácil eliminar de 8 a 10 personajes canciones y lanzarlas lo más rápido posible para capitalizar la popularidad del grupo, pero se sentiría completamente mal. En 2011, Godflesh, junto con Black Sabbath, Napalm Death, Judas Priest y Led Zeppelin, fueron reconocidos por el proyecto de archivo Home of Metal, con sede en el Reino Unido, como contribuyentes significativos al género del heavy metal. Con este galardón absorbido, Brodrick continuó confirmando la existencia de un nuevo álbum de Godflesh a lo largo de 2012, diciendo que probablemente saldría en 2013 después de un nuevo EP. En 2013, Godflesh lanzó su primera grabación nueva en más de 12 años, una versión de F.O.D. Fuck of the Ad, de Slader, a través de la serie de discos flexibles de la revista Decibel. El disco flexible se incluyó en la edición de noviembre de 2013 de Decibel. Más tarde, en 2013, Godflesh interpretó Pure en su totalidad en Radburn, con Hampson en la guitarra durante parte del set. En 2014, Brodrick dijo que disolver Godflesh fue lo mejor que habían hecho y afirmó que el próximo álbum era su favorito desde Selfless de 1994. De 2012 a 2014, Godflesh estuvo en el estudio privado de Brodrick, trabajando en su séptimo álbum. El proceso fue lento debido al compromiso de Brodrick de hacer un álbum adecuado de Godflesh en lugar de una explotación hueca de la atención de los medios de la reforma. Después de un largo proceso de revisión, el EP de Clean and Fall de 2014 y el álbum Award Lead Only by E-Fire de 2014 surgieron de esas sesiones, ambos con Brodrick en una guitarra de ocho cuerdas. El álbum fue el primero de la banda en las listas de EEUU, y fue recibido con elogios de la crítica, recibiendo elogios por su peso extremo y siendo alabado como el regreso ideal para Godflesh. Musicalmente, Brodrick declaró que Award Lead Only by E-Fire era más similar a Street Cleaner y Pure, y Green agregó que estaba, espiritualmente, cerca de esos primeros lanzamientos. Sobre el sonido del álbum, Brodrick dijo, es extremadamente minimalista y muy, muy brutal, en realidad, creo que es un disco bastante implacable. Lanzamientos industriales que Brodrick vio como un regreso a la simplicidad directa de la forma original de Godflesh. Godflesh realizó toda la grabación, la ingeniería, el arte y el empaque a través del propio sello de Brodrick, Avalanche Recordings. Después de una serie de giras en apoyo de Award Lead Only by E-Fire y un intento fallido de lanzamiento de un remix de In Dove con Parsons proporcionando batería adicional, Godflesh regresó al estudio en 2016 para un nuevo álbum. Post Self, el octavo álbum de estudio de la banda, fue lanzado el 17 de noviembre de 2017, poco después de otra actuación de Street Cleaner en su totalidad. A diferencia del enfoque de Award Lead Only by E-Fire en hacer un regreso grandilocuente, Post Self demostró ser más introspectivo y malhumorado. La mayoría de los riffs de metal tradicionales se abandonaron en favor de la atmósfera, el ruido y la experimentación. Post Self recibió grandes elogios similares a los de su predecesor, y ambos aparecieron en las listas de fin de año de varias publicaciones. Después del lanzamiento de Post Self, Brodrick evitó las entrevistas, con la esperanza de dar a los oyentes tiempo para formarse sus propias opiniones sobre la música y conservar algo de la mística del álbum. Godflesh se embarcó en algunas giras breves y tocó en festivales dispersos, incluida la edición de 2018 de Rotburn, donde tocaron todo Selfless en vivo por primera vez. Brodrick pasó un mes reprogramando la percusión del álbum desde cero, ya que las partes de batería originales ya no existían. En una entrevista con la revista francesa New Noise, Brodrick dijo que Selfless era el último álbum de Godflesh que quería tocar en su totalidad. En julio de 2021, Godflesh anunció un álbum recopilatorio titulado Long Life de New Flesh, que incluía casi todo el material de estudio de la banda publicado desde su reforma en 2010. Se lanzó una edición digital abreviada, New Flesh Shindook Vol. 1, que comprende la mayoría de las remezclas de la era de la reforma de Godflesh junto con dos pistas inéditas de las sesiones de Post Self antes de la compilación completa. Inspirándose en los primeros grupos industriales y de ruido como Trombín Grisol y White House, así como en el músico ambiental Brian Hino, la banda de Noir Rock Swans, los innovadores del post-punk Killing Show y también Suci and the Bansies y Public Image Ltd. Compañero pesado de Birmingham banda de metal Black Sabbath y una amplia gama de artistas de hip-hop como Public Enemy, Eric B. y Rakim y Randy MC, Godflesh estuvo entre los pioneros tanto del metal industrial como del post-metal y se considera un metal experimental importante. Y banda de metal extremo, Brodrick y Green se han distanciado del título de metal industrial, aunque admiten que la etiqueta es precisa en un nivel literal. Consideran que Godflesh es una continuación del post-punk, específicamente en lo que respecta a promover el sonido de Killing Show. Cuando se le preguntó en 2005 cómo se sentía acerca de ser uno de los fundadores del metal industrial, Brodrick dijo, creo que accidentalmente formé este género. Ni siquiera sé realmente qué es este género, solo hago música. Sobre esta declaración en 2018 llamando al término metal industrial limitante. Artistas como Metallica, Fear Factory, Korn, Isis, Neurosis, Pelican, Prurian, Helmet, Prone, Nile Bomb, Code Orange, Mortyis, Devin Townsend y Converge se inspiraron en Godflesh, y en 2014 MetalSug se escribió, todos desde Nine Inch Nails hasta Fear Factory y Batilus probablemente les deba un par de cheques a estos tipos. A pesar de la aclamación entre críticos y compañeros músicos, Godflesh solo ha experimentado un éxito comercial mínimo. En 2002, poco antes de que la banda se disolviera, Brodrick dijo que no se hacía ilusiones acerca de llenar los estadios. El objetivo de Godflesh, según él, era simplemente sacar buenos álbumes.